El novio que yo ten El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito, un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue mi lindo noviecito Muy cerquita en mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo a mi pobre vecinito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito, más amarillo y más riquito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito, más amarillo y más riquito La sonora tropicana Como si fuera poco Todos mis amiguitos Cuando me ven y piden Un rico chuponcito Un rico chuponcito Ya me piden la gente Un rico chuponcito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito, más amarillo y más riquito El chuboncito, el chuboncito, el chuboncito, el chuboncito más abros y más riquito DJ Machi